Este jueves comenzó en la isla el seminario de preparación a los delegados del Poder Popular con vistas al primer proceso de rendición de cuentas de la decimoctava legislatura a desarrollarse entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre del año en curso. El seminario tiene como objetivo que el delegado de circuncrición asuma la rendición de cuentas con los conocimientos necesarios acerca de la situación económica, perspectivas y proyecciones de las empresas y entidades del territorio que ofrecen los bienes y servicios que más inciden en la satisfacción de la población pinera en aras de potenciar la calidad de las reuniones. Las exposiciones a los delegados estuvieron a cargo de la Delegación de la Agricultura, la Delegación de Recursos Hidráulicos, la Empresa de Comercio y Gastronomía, Educación, Transporte Público y Escolar, Marítimo y Aéreo, así como la Empresa de Servicios Comunales y la Alimentaria, cuyos representantes informaron y actualizaron a los delegados acerca de su gestión a fin de que puedan ganar en conocimientos para dar a sus electores respuestas convincentes y acertadas, lo que redundará en la calidad de las asambleas. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión.